Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ver. Ahora tiene dinero de sobra, por costales les va a ganarles. Todo le dicen en centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se ha acabado todo su desprecio. Ahora es lo que trae carro del año, ya lo ven con el fino desprecio. Lo persigue el gobierno babacho, pero él no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato y regresa con utilidad. El retiro se mete desde arriba y lo busca como de lugar. Y aquí es mi camarada, como de lugar. La mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parecerlo, no se permite ningún error. Siempre se anda derribando el pañejo, por la ley de su con el patrón. Deja de no tener ni nada. ¡A la puta! Deja de no tener nada. ¡Sí! A ver, así es un rock and roll, cantamos ahorita con la fregada. ¿Eh? No, pues, coche, pues. Muy bien. Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son activos para la salud. Así que todos los mundos bailan. ¡Este primo! ¡Este primo! ¿Cuál es? ¿Cuántos reyes? 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 En esta vida Hay muchas cosas Pero de día No se conoce Si ustedes gustan Yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida Será de noche no falta nada, consigues todo, vive la noche, viva la vida, la noche me hace feliz ni modo, no soy vampiro, soy muy alegre, y así nací, así es mi destino, soy pachanguero, soy tequilero, yo soy natural de noche, viva la noche, viva la noche, y a mi me gusta vivir de noche, y a mi me encanta la vez velada, a mi me gusta vivir de noche, yo soy el hijo de la madrugada. No soy vampiro, soy muy alegre, a fin a ti es de mi destino. Soy fachanguero, soy tequimero, yo soy nocturno de noche vivo. Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la vez de nada. A mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de nada. Se acabó. Opa, otra vez se acabó. ¿Por qué? Es que sí para David. Ahí sí. Para David. A ver, ¿verdad? ¿Sabes cuál te queda? ¿Cuál?